Próxima, una de las candidatas a Chica del Verano, Cande Ruggeri. A ver cómo fue vestida Cande. Mirá qué linda. Bueno, también un dos piezas, ¿no? Transparente. Ah, el padre debe estar envenenado. Oscar, ¿qué te hicieron? Divina. Esto el cabezón no lo sabía. No, está bonita, está muy bonita. Bueno, acá está bien. ¿Cómo se llama esa tela? Es un guipiur. Es un guipiur. Es un guipiur. Es un guipiur. Es como un encaje rebrode, en realidad. Se dice cuando tiene como la colita de ratón. Es como un encaje, pero con mucho más relieve. ¿Se usa eso? Está bueno. Sí, está bueno. Le queda muy bonito. Aparte, a ver, hay que saber elegir. Ella es muy delgada. Entonces, las formas que vos ves abajo de una transparencia no molestan tanto. Claro. Y es como delicado como está hecho, donde está puesto cada uno de los bordados. Y el pelo, Mati, en este caso, cuando es un guipiur. Me parece que ella tiene que bajar un poco con el tema de los rulos. Ya es rubia, entonces tiene que hacer... Le hubiera quedado mejor por ahí un recogido así como al pasar. Y no la onda o el rulo. Che, muy durado, ¿no? El vestido. Pero le quedaba muy bien lo que tenía puesto.